La Palabra Política Información Política Líder Pablo Iriart, Director General del diario La Razón de México siempre escribe algunos artículos muy agudos en torno a la personalidad política de Andrés Manuel López Obrador Hoy publicó en su artículo principal que tituló El aspirante a dictador ataca de nuevo Dice Pablo Iriart El aspirante a dictador que ha fallado dos veces en su intento para ocupar la presidencia busca ahora un nuevo asalto a la democracia impedir que las cámaras legislativas voten por la reforma energética AMLO como Hitler no cree en la democracia pero se vale de ella para llegar al poder y obstruir el funcionamiento de las instituciones democráticas ya lo estamos viendo aquí en Tabasco que están haciendo con las instituciones democráticas en eso está nuestro hitter local con un llamado a impedir que la democracia funcione pues no puede asimilar que el poder legislativo ejerza su tarea de discutir, dictaminar y votar una propuesta de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo llamó a formar un cerco humano contra las instalaciones del Congreso en las dos cámaras federales y en las locales para frenar el ejercicio de la democracia pues, siendo minoría, quiere salirse con la suya así que en Tabasco que es del PRD y Morena pues también creo que va a tener que cerrar sus puertas por indicaciones de López Obrador y continúa Pablo Iriart y como fascista que es lo hace en nombre de la patria propuso por ejemplo que en las redes sociales se difunde el mensaje EPN traidor a la patria lo que fue acatando acatado de inmediato por sus camisas pardas y convirtieron en Drinding Topic el hashtag dictado por la rabieta de AMLO bueno aquí dicen los seguidores de AMLO genuinos o acarreados con un costosísimo dispositivo logístico para el que no escatimaron gastos deben saber que una reforma así aprobada es legítima y es legal porque así lo establece el procedimiento democrático de la constitución lo antidemocrático es querer suplantar al congreso con un asambleísmo de corte hitleriano como lo practica él lo que no es válido dice Pablo Iriart es impedir que funcione el congreso cercarlo e intimidar como hacían los camisas pardas a los legisladores que piensen diferentes o sea que el asunto continúa de López Obrador y Tabasco sigue siendo pues obviamente una de sus plataformas políticas importantes para todo aquello que va a ser puesto que aquí gobierna el PRD y Morena y además de alguna manera va a tener sus consecuencias políticas y es donde los priistas ya deben de dejar de estar ahí de tratar de querer llevar otra vez al PRD al PRI a las viejas prácticas porque aquel viejo PRI ya desapareció en el 2012 hoy ya tienen un dirigente y Peña Nieto no va a permitir actos de violencia ni confrontación ni facciones ni nada aquellos que se quieran agandallar el PRI como lo hace López Obrador y que está que es una actitud dice Pablo Iriart una actitud fascista por eso aquí Tabasco todavía va a vivir sus momentos difíciles en política y tienen que entenderlo los priistas les dejo con un thriller muy importante sobre los hippies que hoy están defendiendo el medio ambiente pero de una manera muy original y que además es muy atractivo